Un malo que pone tu llamo propio de allí A la cual sigue tu pareja, joven o vieja de todo fin En la puerta y en el compañero, forma de la rueda para seguir En el baño que se ha su floreo, de esa parte de la comienza allí En el baño que se ha su floreo, de esa parte de la comienza allí Para la sol, la sol, para la rueda para seguir Para la tucuma, la chumper, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano Para que la tierra, que la primera, ya te dejó La reina, la glecha, la mano, la mano No me olvido viven a compadre de aquellos bailes que hacen allí ¡Gracias por ver el video!